Música Que tal amigos, que tal amigos como siempre les saludo a vuestro amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama Automanía con Goss Machado Ford. Les saludo, te invito a que te abroches el cinturón para que subas a bordo de Automanía con Goss Machado donde estaremos comentando de todo lo que acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil y ya que te quedes en esta media hora con nosotros para que descubras las ventajas de contar siempre con Goss Machado Ford, el dealer, el concesionario, tu agencia para que adquieras tu auto nuevo o de uso ahí y te apoyas además en los servicios para tus mantenimientos, para tus reparaciones en Goss Machado Ford que se encuentra en la 12 y la 49 de Hialeah. Mira, la dirección puntual es 12-00 West de la 49 calle o la 103 calle que es lo mismo en el West de Hialeah. Bajándote hacia el este en el Palmeto y dale derechito por ahí que enseguida en apenas un par de millas a tu misma derecha vas a ver el nombre que dice Goss Machado Ford que te da la bienvenida y el teléfono además es el 305-822-3211 305-822-3211 pero por supuesto que la dirección puntual es lo que más te preocupa a ti ahora y además en la internet es mucho más fácil porque es GossMachadoFord.com más fácil señores ni el agua. ¿Y qué te parece habiendo hecho la introducción? ¿Qué te parece si ya comenzamos a conversar de carros? Yo sé, a ver, yo pensando que he conversado contigo hoy y sé lo que te estás preguntando es que qué está pasando con los carros de uso que dicen que no hay, que dicen que están caros, que dicen que es más barato en este momento comprar un carro nuevo, comprar un carro nuevo es más barato que comprar un carro de uso que además la afectación está en este asunto de los chips por supuesto lo que ha pasado yo te puedo decir por lo menos para comenzar a conversar tiene que ver lamentablemente con la pandemia que afortunadamente ya estamos saliendo de la pandemia pero la pandemia puso todo patas arriba y señores qué cosa no afectó la pandemia y los carros claro que fueron afectados por la pandemia pero mira la cosa respecto de los carros de uso no es tan grave como la pintan cuando entra en el juego Ghost Machado Ford porque con el gran inventario de carros de uso que tiene Ghost Machado Ford allí que por cierto yo lo acabo de ver y con las facilidades de pago y con los precios magníficos que tiene Ghost Machado estos temores que tú tienes sobre los carros de uso desaparecen inmediatamente como Mandrake el Mago cosas como dicen que son todo esto tiene esta solución en Ghost Machado y estas preguntas que tú te haces de cuánto va a durar pero las respuestas a estas cosas las vas a encontrar ahora mismo en este programa de parte de Ghost Machado Ford porque tú sabes con quién vamos a conversar ahora mismo ahora mismo vamos a conversar personalmente tú y yo para que nos diga qué nos está pasando para que nos tranquilice el alma señores Víctor Benítez el general el general el general manager de Ghost Machado Ford y señores nada mejor o nadie mejor que él para que nos diga por dónde van los tiros así que Víctor Benítez bienvenido a Automanía con Ghost Machado mi querido amigo cómo estás Don Pepe Forte el grande el que más ha hecho en esta ciudad todo tipo de vehículos y toda marca gracias por tenerme en el programa gracias por llegar a la audiencia y hablar un poquito de todas las cosas que están pasando sobre todo en el mundo de los automóviles donde el mundo nos ha cambiado y parte de ese cambio también tiene que ver la industria automóvil que es una de las industrias más grandes como tú sabes que existe en el mundo todo se mueve a través de un automóvil Henry Ford lo inventó en el año 1903 todos nos movemos en un automóvil y en Estados Unidos sobre todo Víctor que tú sabes perfectamente bien esto no es ningún secreto esto no lo has inventado tú ni lo he inventado yo tampoco la inversión más grande en Estados Unidos después de la casa es un carro Estados Unidos es el país que puede darse el lujo que sus ciudadanos le encanta tener un carro nuevo y esto es un asunto que incluso gracias a esa modalidad que en otro programa más adelante vamos a conversar acerca de los lices los arrendamientos pues eso ha posibilitado que hay muchos más autos nuevos ahora que tú sabes por ejemplo que en los años 70 tú que eres un veterano del mundo del automóvil pero ahora y ya pasó durante la crisis del año 2008 que los autos usados tuvieron un protagonismo en el mercado y ahora están los autos usados otra vez calientes y tengo muchos amigos que se me aproximan para que explique mejor esto de qué está pasando qué está pasando con los carros de uso Víctor nadie mejor que tú qué está pasando es cierto que están más caros por qué están más caros cuál es la solución cuánto va a durar esto a ver organiza tu conversación ahí Pepe primeramente lo que ha causado que el vehículo usado suba de precio es la falta de carros nuevos como sabemos los vehículos nuevos están súper escasos porque no hay no solamente los chips y a veces los componentes para poder hacer un vehículo a veces por ejemplo tienen los chips para armarlos pero no tienen el asiento porque la fábrica que hace los asientos tiene problemas o ha tenido COVID en cualquier parte del mundo porque sabes que Ford igual que todas las marcas grandes ellos compran todo el contenido todo lo que se necesita para fabricar un carro en cualquier parte del mundo puede ser en India puede ser en cualquier parte y a veces no tener esos componentes no pueden armar el carro ¿qué pasa? no pueden armar el carro no lo pueden mandar al dealer y que no hay tenemos nosotros por lo regular por ejemplo antes teníamos 350 vehículos nuevos inventarios a la venta ahora tenemos 30, 40 y tenemos bastante gracias a Dios porque eso se ha acabado por esta razón pero ¿qué ha hecho eso? que el mercado de vehículos usados suba y por ejemplo hay muchas personas hay muchas compañías que están compitiendo ahora en el mercado de carros usados como lo tienes con CarMax lo tienes con CarBara que pagan unos precios que yo no sé ni cómo lo venden al público porque a veces pagan lo que nosotros lo vendemos al público lo pagan ellos y después se lo tienen que vender a alguien yo de verdad no entiendo cómo funciona eso pero nosotros hemos tenido la suerte que número uno hemos cogido muchísimo y lo hacemos constantemente porque tenemos una base de clientes de casi 40 mil clientes pues le compremos los carros a esos clientes a veces tenemos la oportunidad de poderlo comprar un poquito más barato ¿por qué? porque esa persona va a comprar otro vehículo y se ahorra el tax o sea no se lo vende a otra compañía porque aquí se ahorra el tax y nosotros pues a lo mejor podemos coger ese carro que a lo mejor le dan dos mil tres mil dólares más en otro lado se lo pueden coger un poquitito más barato aquí y entonces eso nos da la oportunidad de nosotros poder vender ese carro usado más barato ahora bien la Ford tiene un programa y como tienen todas las marcas de los carros certificados o sea los carros usados certificados lo que le llaman el CPO donde la mayoría de los vehículos que nosotros vendemos en este momento son certificados por Ford muchos de ellos dan garantía hasta de 100 mil millas quiere decir que es y dan unos intereses muy bajos también cuando el carro es certificado que pasa que la persona puede comprar un vehículo usado como si fuera nuevo o sea porque vas a tener las garantías son carros certificados que nosotros ponemos en el taller y déjame decirte es una lista muy extensa de todas las cosas que el vehículo tiene que estar trabajando correctamente para que la Ford lo certifique o sea son cosas que en un vehículo usado le da esa seguridad a la persona que lo está comprando de que es casi como comprar un vehículo nuevo porque no va a tener ningún problema y si tiene un problema pues tiene garantía para que bien Víctor primero ya ha quedado señores esta incógnita disipada de la razón por la cual los carros tienen más precios ya acaba de decir en este momento Víctor Benítez el manager general de Go Machado Ford muy lógico que tiene que ver con el hecho que hay carencia de vehículos nuevos por el asunto de la pandemia y esto pues por supuesto ha disparado el precio y además la adhesión de los automovilistas y de los consumidores a los carros de uso te pregunto Víctor cuánto tú crees esto no va a ser para toda la vida no bueno hay varios factores el factor principal es los makerships ya como tú sabes el gobierno ha dado son 55 billones de dólares para que fábricas americanas empiecen a construir los microchips en los Estados Unidos algo que desgraciadamente se fue perdiendo poco a poco porque lo fabricaban en otros lugares mucho más barato ahí tienes a China tienes a Malasia tienes a Taiwán que son los fabricantes más grandes de microchips en el mundo y por supuesto esto ha afectado la industria automovil en el mundo entero que están haciendo los países tratando de traer eso dentro de su casa dentro de su país para que no tenga ningún tipo de problema ahora esto no es esto no va a ser va a ver enseguida porque número uno tienen que tienen que hacer las fábricas o sea tienen que construir las fábricas número dos el proceso de hacer los microchips no es fácil o sea es una cosa que lleva mucho tiempo según estuve viendo en un programa toma casi un mes hacer un pie de microchips que trae miles de ellos adentro pero y si le cae cualquier bobería cualquier que le caiga lo echa a perder y tiene que botarlo a hacer otro es muy sofisticado muy sofisticado es algo claro porque es lo que hace el microchip es lo que hace que cualquier función del vehículo electrónica electrónicamente trabaje de nuevo eso va a tomar un tiempo pero poco a poco se ha ido mejorando la situación y ya y ya en Ford sobre todo le está entrando bastante cantidad y estamos viendo ya el flujo de vehículos nuevos entrando los cuales los tenemos aquí y están a la venta ¿cuántos billones de dólares tú dices que va a otorgar el gobierno de Estados Unidos? gobierno 55 billones para que se abran fábricas aquí en los Estados Unidos que los fábricas Víctor por supuesto que tú administras tu tiempo y tu presencia en este programa tú eres el titular pero antes que decías te quiero preguntar a través de Goz Machado Ford y a través de los programas de financiamiento por supuesto como generalmente un vehículo de uso porque además ustedes venden primero a ver ustedes venden vehículos de uso en Goz Machado Ford no solamente vehículos de Ford de la marca Ford sino los venden también de otras marcas ¿no? Pepe nosotros tenemos aquí un inventario de casi 200 vehículos usados de todas las marcas usted dijo que lo que predomina es el Ford posiblemente un 30% pero después el resto es todo aquí tenemos Maserati aquí tenemos Mercedes tenemos todo tipo de carros todo tipo de carros porque es un lote dentro de la agencia de carros nuevos un lote de carros usados de nuevo el beneficio de comprarlo en Goz Machado Ford y ahora te voy a hablar de otra cosa el beneficio de comprarlo en Goz Machado Ford es por la garantía que viene de Ford ahí va para certifica esos vehículos le da una garantía especial a esos vehículos le da unos intereses especiales a esos vehículos le da una garantía especial y casi que lo tratan como un vehículo nuevo aparte de eso aparte de eso está el toque Goz Machado Goz Machado Ford lleva en este negocio más de 50 años o sea es un negocio de familia aquí nosotros tratamos a todos nuestros clientes como familia aquí han venido a veces me encuentro el nieto y el bisnieto de la persona que le vendimos un carro hace 30 35 40 años y las personas nos recomiendan y se mantienen aquí en este dealer en Jailia porque estamos en Jailia y siempre hemos estado aquí en Jailia se mantiene aquí por esa tradición de familia porque o sea Goz es un nombre que ya está ha estado establecido y ha estado en esta comunidad por mucho 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 tiempo es una persona que ha dado muchísimo a esta comunidad y es eso mismo lo que hacemos aquí cuando usted viene aquí créame que usted se va a sentir como que si estuviera en su casa lidiando con su padre con su madre con su hermano porque tratamos a todo el mundo igual fíjate si es así Víctor que a mí y seguramente en la conversación te has dado cuenta y seguramente los oyentes se dan cuenta que cada vez que yo menciono Goz Machado Ford yo muchas veces no llego ni siquiera la palabra Ford yo digo Goz Machado Goz Machado porque además coloquialmente íntimamente en esta ciudad todo el mundo dice Goz Machado todo el mundo sabe que Goz Machado es Goz Machado Ford porque al punto que voy es lo siguiente Goz Machado Ford como yo suelo decir Goz Machado Ford es una institución en nuestra ciudad querida amada con toda la significación que tiene la historicidad de Miami exactamente ese Miami por razones particulares que todo el mundo conoce ese Miami después del año 59 y Goz Machado Ford sin duda es Goz Machado Ford y todo el mundo lo conoce pero la pregunta que iba la última pregunta que tengo para ti Víctor es teniendo en cuenta que aunque incluso tocaba mencionar carros de uso de otras ligas a nivel de precio pero por supuesto el carro de uso a pesar de los precios más altos que tenemos ahora el carro de uso normalmente por razones obvias un carro de uso dado cuesta menos que un carro nuevo a nivel de precio total por eso te tengo esta pregunta que acaso sea tonta quiere decir esto que el financiamiento a través de Ford en Goz Machado Ford el financiamiento de un carro de uso allí en tu concesionario es más asequible es más fácil que un carro nuevo bueno no te voy a decir bueno por la cantidad de dinero sí pero los intereses son más o menos iguales o sea sabe que el interés el estado lo permite dependiendo del año del vehículo uno puede cobrar un poquitico de más interés lo bueno que tienen los programas de certificación de Ford es que le dan la oportunidad a la persona no importa el año que tenga el carro de conseguir 1.9% de financiamiento por los meses que dé el año sabe que la cantidad de meses que se financia un vehículo usado es dependiendo del año del vehículo si es un carro por ejemplo 20, 21, 22 dan hasta 72 meses y en algunos casos hasta 84 como el vehículo es más barato que el nuevo por supuesto los pagos van a ser mucho mucho más barato que el que uno nuevo las mensualidades van a ser más bajas es lo que tú por supuesto por supuesto pero siempre sabiendo de que de que hay una garantía número uno está la garantía de Goz Machado Ford punto Goz Machado una institución que lleva tiempo que jamás hemos tenido un cliente que no esté contento y que nosotros no le hayamos resuelto un problema número dos la garantía de la Ford que eso vale todavía hasta más porque es una compañía mucho más grande pero aparte de eso es en los precios o sea si comparan los precios nuestros con precios de otras de otros concesionarios y aún mucho más de esta grandísima que existen como CarMax como Carvana se van a ver que aquí en Goz Machado Ford se van a ahorrar muchísimo más dinero que si compran un carro usado en otro lado eso es un hecho gracias como siempre por estar con nosotros en este programa de Otomanía Goz Machado mi querido Víctor Benítez si quieres agregar algo más al final de tu conversación no gracias no gracias a ti Pepe y estaremos hablando por supuesto ahora todos los sábados ahora en esta emisora claro exacto todos los sábados de distintos tópicos y sobre todo lo importante es y es informar al cliente a la persona que está interesado porque todo el mundo en un momento va a tener que comprar un vehículo un nuevo usado una carriola lo que sea pero exacto pero es mantener a la persona informada y dar información para que la persona sepa porque aquí no hay tapú aquí no hay no hay nada escondido o sea la persona tiene que saber exactamente qué es lo que estás haciendo porque se sienta bien para que se sienta cómoda haciendo el negocio que tiene que hacer porque el negocio al final del día si no es bueno para el cliente y es bueno para nosotros no es bueno para nadie claro claro y es importante que caiga esa confianza que caiga ese sentido de trust como decimos entre el cliente y nosotros claro que sí gracias Víctor Benítez como siempre por estar con nosotros la semana que viene Dios mediante con la promesa que regresemos acá gracias Víctor Benítez el manager general de Ghost Machado Ford con el cual acabamos de tener esta conversación en Automanía con Ghost Machado Ford Víctor siempre va a estar con nosotros y yo quería disipar esta incógnita terrible de por qué están más caros en este momento los carros de uso que los carros nuevos que incluso ustedes han escuchado que llegan a tener equity así que nada tienes la ventaja tremenda de adquirir este vehículo aquí pues en Ghost Machado Ford que como ustedes saben se encuentra tan fácilmente parece una hora de reloj 12 y 49 o sea me refiero en la 12 del West y la calle 49 en Hialeah y este asunto de los semiconductores que estábamos conversando y esto que estaba diciendo Víctor es muy interesante los autos judías señores un auto un Ford en este momento que estamos conversando en el año 2022 poco o nada tiene que ver con un Ford del año 1952 en el sentido que en esa época el vehículo era mucho más mecánico que lo que es ahora los autos tienen hoy día ustedes lo saben perfectamente bien son una suerte de emporio electrónico ambulante sobre ruedas están llenos de electrónica eso es un hecho hoy día y los chips la explicación que tiene un chip el chip es un semiconductor como realmente se llama eso muy chiquitito de una tecnología muy sofisticada cuya función es que él lo que hace es que le asignan es como una suerte de esclavito chiquitito en primer lugar está compuesto por transistores tan chiquititos que los transistores que tiene un semiconductor son más chiquitos que un virus por ejemplo son más chiquititos que un ahora que estamos en este asunto de la pandemia son más chiquititos a veces que un coronavirus así como estás escuchando chiquitito dependiendo la complejidad de cada uno tienen una tremenda cantidad de transistores y la función consiste en que a cada uno de ellos se le asigna una función dada y los autos como tienen tantas funciones hoy día al faltar los microchips pues se ha creado este cuello de botella en que está el auto entero con toda su tecnología con todas sus cosas y todas sus características pero pero falta el microchip tal al cual se le asigna una función reguladora de aceleración que tiene que ver con frenos que tiene que ver con el infotainment en fin con todas las funciones y lo que pasa es que actualmente Estados Unidos actualmente por ejemplo uno de los microchips fundamentales es Intel una compañía importante hay una compañía taiwanesa muy importante que se llama es la famosa TSMC la TSMC que es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y esta compañía se ha convertido en la reina y esto que acaba de decir ahora Víctor Benítez también informado de esta cantidad de billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos está entregando a compañías es el asunto que aunque yo confío por supuesto que en el poder en la fuerza de Estados Unidos lamentablemente de la noche a la mañana lamentablemente no podemos hacer fábricas de semiconductores del mismo modo que en el mundo electrónico se puedan hacer otras cosas no esto requiere de tiempo y esto que dijo ahora pues exactamente Víctor tienen que estar en un ambiente tan pulcro a la hora de hacer el semiconductor que es casi como si fuese un quirófano no puede haber partículas de ningún tipo y esto va a tomar tiempo pero Estados Unidos pues por supuesto que va a ampliar la cantidad de compañías de acuerdo con esta ayuda del gobierno para que fabriquemos semiconductores y esto pronto yo creo que pronto de alguna manera pronto si cabe aquí la palabra va a tener solución señores como ven el mundo del automóvil fascinante y que bueno que tengamos este contacto semanal que se llama Automanía con Gos Machado Ford y tu amigo Pepe Forte aquí en esta emisora a esta misma hora con la promesa de Dios mediante que la semana que viene pues a esta hora en esta emisora vamos otra vez a tener otro turno de conversación en el cual vamos a conversar no solamente de algún particular del mundo del automóvil del comercio del mercado del automóvil de la industria del automóvil conversando con nuestro buen amigo Víctor Benítez que es el manager general el manager general de Gos Machado Ford así que eso va a ser la próxima cita gracias a ustedes por la sintonía recuerden que apóyate siempre apóyate siempre en Gos Machado Ford que se encuentra en la 12 y la 49 12 00 West 12 00 West 49 calle en Hialeah que es igual la 49 que la 103 12 00 West 12 00 West 49 calle en Hialeah muy bien ubicado toda una institución recuerda además que Gos Machado Ford punto com Gos Machado Ford punto com te lo encuentras ahí en internet el teléfono es 305 822 32 11 si quieres llamar 305 822 32 32 11 305 822 32 11 305 822 32 11 y Gos Machado Ford se encuentra en la 12 y la 49 durante décadas ahí sirviéndote durante décadas en esta querida ciudad de Miami así que nada con la promesa que regresaremos en una próxima edición de Automanía con Gos Machado Ford que te parece si nos vamos despidiendo y la semana que viene como siempre estaremos aquí con tu amigo fuerte comentando de todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil muchas gracias muchas gracias y bye chau chau chau